yo que tú miro esto y me quedaría hasta el final porque te voy a hablar sobre una persona que realmente prometió no buscarte realmente este personaje que tú ves acá le prometió a alguien estuvo conversando con alguien que no te buscaría más así que desde ya quédate hasta el final y descubre quién es esa persona podrá ser algún familiar alguna relación amorosa que tuviste tu pareja que en este momento pues estuviese alejado de ti o que no hay comunicación puede ser algún compañero de trabajo de igual manera no te voy a quitar mucho tiempo si no me crees no importa de igual manera todo mi amor sale a la luz guarda este mensaje para que cuando se cumpla usted viene acá y me lo va a confirmar sí bueno bienvenidos para los que no me conocen yo soy Eleonora Rojas y desde ya te digo que si tú quieres que esa persona te hable te busque te ruegue te pida disculpa entonces mi amor este es este mensaje para ti así que no lo rechaces vamos a relajarnos vaya buscando ese café ese té y quieres escuchar este mensajito que quizás no tiene nada que ver con el título pero eso sí mi amor vamos a estar claro que si este mensaje te salió hoy de seguro que es por algo sabes uno no puede rechazar los mensajes que da el universo así que desde ya pásalo a los grupos y la forma de agradecer es enviando full estrella full corazones así que desde ya gracias por la sintonía y bendiciones vamos pues vamos a ver qué te sale a ti mi amor conéctate si se te viene alguien a la mente dime quién es esa persona que puede ser si tuviera lo que te está saliendo dios santo ya te las voy a mostrar déjame que saque las cartas mira vaya diciéndome qué fecha te tocó ver lunes martes miércoles jueves viernes sábado domingo en las horas de la mañana en la tarde te tocó verlo en la tarde te tocó verlo en la mañana en la madrugada ok tienes la carta de la torre tienes la carta del sol muy buena wow te voy a decir algo y voy a ser muy sincera te sale oros fíjate son cartas de realmente que te está saliendo vamos a decirlo así como que tú viste pasando por muchas situaciones y que en cierta manera hay personas alrededor que no ha sabido prácticamente valorarlo o agradecerlo esa persona tiene un ego y es una persona súper inmadura aparte tiene una forma de que está acostumbrado o acostumbrada a que la gente le ande rogando y es como que bueno si yo cometí el error tú eres el que me tiene que buscar a mí porque realmente yo me creo lo último no entonces en cierta manera si tú te pones a darte cuenta tú dices bueno pero si el que cometiste el error fuiste es tú tú fuiste el que hiciste sabes qué pasa con este tipo de personas es que yo digo que esto sucede es porque en algún momento tú quizás le perdonaste o te echaste la culpa y decir sabes que tú hiciste eso por culpa mía entonces si te das cuenta uno tiene que también entender que esto pues no es lo correcto esto no es lo que uno realmente quiere no entonces lo que tienes que hacer es tratar de seguir así alejado alejada distante no darle mente porque acá te están diciendo que esta persona está esperando a que tú andes detrás que tú realmente le pidas disculpas porque esa persona hizo es como que bueno yo me caí porque tú me pusiste el pie o sea ojo con esto o sea esto tampoco o sea yo digo que eso es como cuando uno está criando nuestros hijos que sea que uno lo reprende después andamos ay mi amor discúlpame yo o sea si me explico o sea eso pasa entonces si tú eres ese tipo de persona tienes que cambiar eso porque eso está totalmente mal o sea si usted reprende algo usted no puede ir después como que retractándose o sea como que arrepintiéndose entonces esto es lo que está sucediendo otra cosa que te voy a decir tú tienes aquí esta persona te ve a ti con mucho éxito palabra cierta te ve a ti con mucho triunfo te digo algo tienes los caminos abiertos tú lo tienes abierto pero qué pasa quizás no te has dado cuenta pero si tienes los caminos abiertos aquí te sale prácticamente como que estuviste pasando por muchas cosas por muchas energías y pues realmente te veo conectando con muchas personas alrededor eso sí así que desde ya tú lo que tienes que hacer es tratar de no darle tanta mente soltar un poco liberarse un poco y pues dejar que las energías vayan fluyendo aquí tienes prácticamente esta carta que es una carta que está diciendo que que va a venir personas nuevas a tu vida a darte alegría a darte felicidad a darte vamos a decir eso que tú en este momento pues quieres que todo salga bien que tú salga bonito también te dice que es momento también para que tú dejes ya las indecisiones tienes que dejar esas indecisiones mira y otra cosa que te voy a decir tienes que realizar las afirmaciones todos los días las afirmaciones que le he enseñado yo las afirmaciones que le he enseñado sería el yo soy un imán el yo merezco porque yo creo que como he dejado de enseñarles los tengo días que no les digo las afirmaciones entonces estoy viendo que energéticamente has estado como como que automático no sea te levantas pasas el día haciendo cosas se te olvida entonces es mejor volver a los hábitos de las afirmaciones pensar positivo todos los días ya que pensar positivo todos los días va a ayudar muchísimo a que tus pensamientos sean bonitos sean prósperos sean exitosos y es después la parte no y dice que bueno alguien por acá que me está escuchando tiene algún asunto de papeles documentos algún viaje estás buscando quizás mirar un apartamento un terreno por favor avísenme porque dice acá que usted le va a ir bien pero tiene que ser paciente porque acuérdate que la paciencia es la virtud del sabio y con respecto a esa persona prométame por favor que usted no va a buscar desde que esa persona realmente se arrepienta y se dé cuenta que ha cometido su peor error o con eso así que desde ya muchas cosas lindas muchas cosas positivas que te va a ir bien te va a fluir bien las cosas y cada día que pasa el universo va a conspirar contigo y te va a dar lo que mereces ok así que desde ya si te quedaste hasta el final vamos a alzar la mano esos corazones esas estrellas y aparte vamos a tratar de entender a qué es lo que quiere y qué es lo que busca aunque así que desde ya un amén gracias 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 y bueno ya saben lo voy a estar leyendo y si tienes alguna duda quieres preguntar al tarot pues yo voy a estar acá los quiero gracias